Bueno, buenos días a todos. Hoy voy a hablar acerca de por qué mi aire acondicionado no calienta. Es un dato curioso, pero me pasó. Y hice un simple detalle que a mí me quedó hasta con la boca abierta, porque nunca pensé que un detalle tan fácil no me pudiera calentar el sistema de califacción allá del calentón adentro del carro. Y se los comparto para que ustedes pongan al tiro y por qué es tan importante a veces cambiar las piezas. Lo que a mí me pasó es que nada más era la tapa del radiador, era esta tapa. Esta ya es otra. Esta apenas se la cambié. Antes tenía otra. Aquí está la otra. Y no truena, como vean, no sé, no sé, y ahí tiene que oírse el ruido. Mira, ven, se pone dura. Esta se está escapando. Se está evaporando por aquí el anticongelante, se escapa toda la calor. Sí calentaba el carro, pero muy poquito. Y me puse a chequear y esta tapa no sirve, no sella bien como la otra. Y esta tapa no sirve. Mire, no está funcionando como la otra, hasta ya no está buena. Por este detallito, y se me bajaba también mucho el refrigerante. Este es del depósito porque este no trae tapa de radiador, nomás se lo echa aquí por el depósito. Pero por una simple etapa no me estaba calentando el calentón del carro. Y miren, miren, la diferencia, miren, tiene que ser esto. Mira. Ven. Tiene que sellar. Así que... Para eso hago estos videos. Para decirles lo que me pasa. Bien, me cambié la tapa ahí. La tapa del depósito del radiador, pues es de la tapa del radiador. Y con eso solucioné el problema del aire acondicionado. Y ahora sí tengo aire calientito. Ahora sí, ya no estando pasando frío, cuando el clima no está muy bueno, está frío. Así que les comparto todas estas cosas que a uno les pasa. Y son simples detallitos que se hacen muy grandes a la larga. Así que... Espero que les sirva estos videos. Estos tips que les doy. Chequen siempre las partes en un mínimo detalle. Ya nos hace complicado. Suscríbanse, comenten. Y gracias a todos por mirar los videos. Espero que les sirva de ayuda. Suscríbanse, regalen un like. Gracias. Bye.